La regresión hacia una nueva forma de autoritarismo. Y por último señalaba una quinta característica, ahí podrían haber muchas más o uno podría formularlas de otra manera. Una quinta característica es la distribución extremadamente desigual de los ingresos y de la propiedad, el poder político-militar, el conocimiento científico-tecnológico a nivel internacional y nacional. O sea, la desigualdad en la distribución de recursos estratégicos como una característica saliente de la sociedad en la que estamos viviendo. Y la tendencia a ampliación de estas desigualdades. Porque alguien podría decir, bueno, siempre hubieron desigualdades. La desigualdad es un hecho natural, algunos incluso la naturalizan, pero digamos que hay una tendencia al incremento de estas desigualdades, incluso en situaciones de emergencia prácticamente un año. Entonces, bueno, esta es la relación que quiero volver a plantear, que es la relación entre desigualdad y educación escolar, que es un tema clásico de la sociología. La sociología moderna, la sociología que se desarrolla a partir de la posguerra, tiene un tema central, es un clásico de la sociología, es el analizar de las relaciones entre la escuela y los procesos de producción y reproducción de las desigualdades sociales. Es un tema central. Así que es muy difícil ser original en este campo. Uno, por lo que podría proponerse como objetivo bastante ambicioso, no es descubrir nuevas relaciones, nuevas tierras, podría Proust, sino tener una mirada nueva sobre viejos problemas. O por lo menos plantear algunas dimensiones de esta cuestión que no son los que ocupan mayormente la atención de los, incluso de los especialistas. Este sería mi objetivo humilde y al mismo tiempo pretencioso. Pero una segunda aclaración que es que, por lo general, aquello que nos ocupamos y nos preocupamos por la cuestión de las desigualdades, generalmente las consideramos injustas. Somos partidarios de sociedades igualitarias. Todos aquellos que se dedican a estudiar las desigualdades, por lo general, digamos así, son partidarios de una sociedad menos desigualdada, de una sociedad más justa. O sea, que no es un interés desinteresado, de ocuparse de estudiar y de reflexionar sobre las cuestiones de desigualdad y sus relaciones con el sistema escolar. Bueno, el desarrollo de mi exposición en estos 40, 45 minutos, voy a plantear con algunas consideraciones generales, que son prácticamente estas, de algunas precisiones conceptuales sobre el concepto de desigualdad. Y lo que me interesa en particular a mí es, no tanto la cuestión de las desigualdades tal como se miden objetivamente. Sobre esto hay mucha información. A mí me interesa más analizar algunos, proponer algunos argumentos acerca de los procesos de legitimación de las desigualdades. Cómo estas desigualdades se convierten en desigualdades justas, digamos. Cómo se legitima la desigualdad. Esto me parece que es importante y esto es lo que quiero poner en relación con la escuela. El papel que juega la escuela en términos de legitimación o de subversión de estas sociedades desiguales. O sea, contribución de la educación escolar a la construcción de la sociedad más justa, digamos. O sea, no ser cómplice de los procesos de legitimación de estas desigualdades que son objetivos, que se pueden medir en términos de distribución de distintas cosas que tienen valor en la sociedad. Entonces vamos a hacer algunas precisiones conceptuales en primer lugar y diríamos que en términos de este general, esta cuestión de la escuela y la desigualdad, escuela y pobreza, tiene como caras. Por un lado se dice que uno de los principales factores, por ejemplo, los organismos internacionales, Banco Mundial, CEPA, UNICEF, en fin, dicen que uno de los principales factores que influyen en la situación de desigualdad y pobreza vivida por estos sectores de la población es la educación. O sea, que aquí la educación aparece como uno de los principales factores que producen desigualdad y pobreza. Esto es interesante. Esta es una mirada. O sea, que la educación tiende a ser presentada, desde este punto de vista, como una de las causas principales de la pobreza. Pero lo que se dice menos, a menudo, es que la pobreza, en especial la pobreza de capital escolar y también la pobreza de bienes materiales, es uno de los principales factores que producen las desigualdades educativas, digamos así. Bueno, así que uno puede ver a la educación como productor de desigualdades y a la desigualdad como productora también de desigualdades escolares. Pero bueno, vamos a ir a ver entonces cómo podemos pensar la cuestión de la desigualdad. Algunas precisiones conceptuales. La educación, desde siempre, se pensó como una especie de... La educación como un factor de reducción de disparidades de riqueza y poder. Se pensó desde siempre. Un sociólogo, uno de los más grandes sociólogos contemporáneos, por ejemplo, escribió allá por fines de los años 70, dijo, ha escrito, se han dedicado, dice, numerosos esfuerzos de investigación sociológica a responder a la cuestión. Cómo la educación puede contribuir a reducir disparidades de riqueza y poder. La educación con gran esperanza blanca. La educación como factor productor de desigualdad. Se ha dedicado numerosos esfuerzos de investigación sociológica a responder a esta cuestión. Y sus resultados han sido claros, sintetiza Gierens. La educación tiende a expresar y reafirmar desigualdades ya existentes en mucha mayor medida de lo que contribuye a cambiarla. Fíjese que interesante. O sea, que en realidad la educación expresa más desigualdades preexistentes en mucha mayor medida de lo que contribuye a cambiarla. O sea, reducir estas desigualdades. O sea, que esta vieja tesis de la reproducción que ha sido tan cuestionada, en realidad, es aceptada tanto por Gierens, tanto como por su productor sistematizador, que fue el sociólogo francés Pierre Bourdieu, como por uno de los sociólogos más leídos, más populares actualmente en Francia, sociólogos de la educación, como François Dubé, que dice que al sistema escolar le cuesta mucho ser efectiva en términos de reducción de las desigualdades que se plantean en la distribución de bienes estratégicos de la sociedad. Esto como primera observación general. Hay que ver luego cómo se produce y cómo de alguna manera se podría romper con este círculo vicioso. ¿Cómo hacer de la escuela un factor eficiente, eficaz? ¿Cómo puede la escuela contribuir? No digo yo resolver el tema de la desigualdad o construir una sociedad más justa, sino ¿cómo puede la escuela contribuir? ¿Cuál puede ser la contribución específica de la escuela a la reducción de estas desigualdades que laceran la mayoría de las sociedades de alto desarrollo, de mediano desarrollo en las sociedades actuales? ¿Qué vamos a entender por desigualdad? Una primera definición es una definición casi simplota, aritmética, pero que es importante. Una desigualdad social es el resultado de la distribución desigual, en sentido matemático de la expresión, de recursos estratégicos de una sociedad. De distribución de estos recursos entre los miembros de una sociedad. O sea, una desigualdad en sentido matemático de una distribución de un recurso entre los miembros de una determinada sociedad. Esta es la primera definición. Es una definición descriptiva, pero creo que es importante. Después hay que plantear que existen desigualdades en realidad en la sociedad. No la desigualdad, no en términos, digamos, literarios puede hablar de sociedades desiguales, pero hay que especificar. Hay una multidimensionalidad y una pluralidad de desigualdades, como son plurales los capitales, llamémoslo así, o las cosas que la sociedad asigna valor. ¿Cuáles son estos recursos estratégicos? Uno podría, hasta el punto de vista literario, plantear que existen desigualdades en el orden del tener, son las desigualdades patrimoniales, desigualdades materiales en términos de ingresos de que disponen los individuos y los grupos, en términos de patrimonio o propiedad. O sea, desigualdades en el orden del tener. Pero también hay desigualdades en el orden del poder, es decir, desigualdades sociales y políticas, desigualdades de capital social, desigualdades de participación en redes, desigualdades de vida asociativa, de poder para hacerse oír y defender sus intereses, de poder para intervenir sobre la orientación de recursos públicos, etcétera, etcétera. Y por último existen, estas serían desigualdades en el orden del poder, y después están las desigualdades en el orden del saber, desigualdades en términos de apropiación de conocimiento, capital cultural, diploma, títulos, capacidad de darse una imagen coherente del mundo, capacidad de producir definiciones legítimas de las cosas y de los acontecimientos del mundo, capacidad de dar sentido y entender el mundo que vivimos, las distintas dimensiones, que podríamos entonces sintetizar bajo el nombre de desigualdades en el orden del saber. Y por último le agrego yo a esta definición que propone un sociólogo francés, desigualdades en el orden del ser, desigualdades, ¿qué quiero decir con esto? Desigualdades en cuanto al respeto de la identidad, desigualdades en cuanto al reconocimiento social que los grupos o individuos tienen en la sociedad. Hay grupos y sociedades que son más reconocidas. cuyas identidades son reconocidas y otros grupos cuyas identidades son desconocidas, a las que se le niega dignidad, digamos así. O sea, serían desigualdades en el orden del ser, digamos así. Bueno, no voy a plantear cuestiones estadísticas, ¿no es cierto? Pero a veces es interesante plantearlas, o sea, recordar algunas de ellas, ¿no? Bueno, el análisis que hace Piketty cuando dice que en realidad en la sociedad existe un 10%, por ejemplo en Estados Unidos un 10% de los más ricos que poseen el 70% de la propiedad del capital. En términos de propiedad, el 10% de los más ricos poseen el 70% de la propiedad. Cuando el 10% más rico también recibe el 50% de los ingresos de trabajo, mientras que el 50% más pobre recibe el 25% de los ingresos de trabajo. Pero las desigualdades más estridentes no son las que tienen que ver con los ingresos, esas que mide el INDEC todos los meses, sino con las desigualdades que se miden menos en Argentina, que son las desigualdades en términos de propiedad de capital, bienes, muebles, inmuebles, tierras, acciones, fábricas, etcétera, departamentos, etcétera. Este es todavía mucho más concentrado. Entonces, él dice que en estas sociedades capitalistas existe un mundo aparte que está constituido por el 10% más rico de la población. Pero yo diría que él dice que incluso dentro de este 10%, el 1% superior, que son los verdaderos dominantes, se distingue, se destacan de los 9 de Sile, o sea, se destacan de los 9 de Sile, el 10%. Esta pequeña fracción, que son el 1%, dice Piquetí, sería en realidad la única clase que existe, en el sentido fuerte del término, o sea, que no existe solo objetivamente, como 1% que posee el grueso del capital, sino que también tiene una cierta conciencia, tiene una cierta conciencia, tiene sentido de sus intereses comunes, de sus límites, saben quiénes son, cuántos son, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista es cierto lo que dice una psicóloga social italiana, que en este mundo, en la actualidad, poder y riqueza viven en un mundo reservado y protegido. Esta es la exclusión de los súper ricos, con el fin de mantenerse lo más alejado posible de las miradas para evitar comparaciones desiguales, desagradables, perdón, y peligrosas. O sea, dos mundos aparte. Muchas veces uno mismo cuando ve y observa cómo viven, quiénes son, dónde están, cómo viajan, uno se da cuenta, a veces uno dice, bueno, yo, no sé si existe una sola especie, si formamos parte de la misma especie, porque es tal la diferencia, que ya lo cuantitativo corre el riesgo de transformarse en una diferencia cualitativa, digamos así. Bueno, estas son las objetividades de las desigualdades, esta es la objetividad de las desigualdades, pero además existe una interdependencia de estas desigualdades, el poseer las desigualdades materiales, el orden del tener, el orden del saber, y el orden del poder, y el orden del ser. Hay una especie de dinámica de interacciones. Da la impresión, y la mayoría de los sociólogos coinciden en decir que el acceso a las posiciones desiguales en el seno de las relaciones de producción, entre propietarios y no propietarios, o entre funciones ejecutivas y funciones, alto ejecutivos, y funciones de proletariado, de empleados, etcétera, etcétera, las desigualdades de patrimonio, en las desigualdades de patrimonio, la parte heredada por las desigualdades, es tan importante, digamos, la cuestión de la propiedad material, las distinciones entre propietarios y no propietarios, como principio estructurador del conjunto de las desigualdades sociales, y a su vez también es importante, junto con la propiedad o no propiedad de la reproducción, es la propiedad o no propiedad del capital cultural. Esto es muy importante. Las desigualdades de patrimonio, las desigualdades y las desigualdades escolares, se retroalimentan y constituyen, digamos, como los dos factores que le dan forma a la estructura del conjunto de las desigualdades. Esto también es importante. O sea, que las desigualdades no son todas iguales. Las desigualdades en el patrimonio, las desigualdades en el capital cultural, constituirían los dos principios estructuradores de estas sociedades que son desiguales en múltiples dimensiones. Bueno, lo que es interesante, yo decía, bueno, que me interesaba plantear el tema de cómo esto se, cómo se reproducen y cómo se legitiman estas desigualdades. Incluso hay teorías que plantean a la desigualdad como una ley ontológica, como un principio natural, axiológico. Se dice, bueno, las sociedades tradicionales, pre-republicanas, digamos, la sociedad monárquica, la sociedad de casta, la división entre individuos, culturas, nacionalidades y etnias, eran consideradas como naturalmente desiguales. Las sociedades eran sociedades formalmente jerarquizadas. Y se sostenía que era correcto que se afuera. Había gente de sangre azul y había gente de sangre roja. O sea, que había estatisticios que eran consideradas naturales y que, por lo tanto, se trataba de un valor a defender. O sea, la desigualdad como valor. El superior debe dominar al inferior. Siempre hubiera un superior, si inferior es dominante, si dominante. Y esto se consideraba como natural. Este era un postulado vigente, legítimo, en las sociedades monárquicas pre-revolucionarias, pre-revolución francesa, digamos. Por otra parte, existe una especie de tendencia en la sociedad capitalista a valorizar la igualdad formal, pero justificando las desigualdades reales. La igualdad formal es la igualdad liberal, es la igualdad frente a la ley. Las desigualdades sociales reales serían una especie de precio a pagar para garantizar la eficacia económica y la libertad política. Entonces, el igualitarismo es objeto de crítica. Existen críticas clásicas y contemporáneas a la igualdad. No es que todo el mundo desea la igualdad. Esto es muy importante. Hay intentos de naturalizar y de legitimar, desde el punto de vista teórico, conceptual, las desigualdades. Para algunos la desigualdad, entonces, hay críticas a la igualdad. La igualdad ha sido objeto de crítica, es objeto de crítica, por economistas, filósofos, del regambre liberal, de la tradición liberal. La igualdad y el igualitarismo, se dice, promoverían la uniformidad. La defensa de la diferencia, o sea, hay que defender la diferencia. Si se lleva la igualdad del extremo, eso se transforma en uniformidad. Y la uniformidad es triste. Y aquí entonces tiende a confundirse lo que es diferencia y desigualdad. Se confunde diferencia con desigualdad. La desigualdad supone jerarquía, supone dominación, no una simple diferencia. Entonces, un primer objeto de crítica a la igualdad es decir que esto promueve la uniformidad. Y nadie quiere la uniformidad. Valoramos la diferencia, más aún en las sociedades contemporáneas. La diversidad se ha convertido en un valor a conservar y promover. El igualitarismo, en el extremo, pondría en peligro la vigencia, el valor de la diferencia. Este es un argumento falaz porque se confunde, entonces, diferencia con desigualdad. Entendiendo la desigualdad como jerarquía, como dominación. En segundo lugar, se dice que la igualdad también es un sinónimo de ineficacia. Una sociedad que promueve la igualdad es una sociedad que promueve la ineficacia. Después desmotiva a los individuos. Afectan las bases de la competencia, impedirían el progreso. Esto es importante. Si no hay igualdad de los individuos, entonces no tendrían un estímulo para esforzarse. Para ganar más, para acumular más, para investigar, para descubrir. La igualdad en el extremo llevaría a desmotivar a los individuos, afectando la base de esta sana competencia. Por eso, fíjense que la desigualdad va con competencia. La competencia produce desigualdad y la competencia necesita de la desigualdad. Entonces, la igualdad extrema lleva a la reproducción de siempre lo mismo. Desestimula el desarrollo de la iniciativa, de los talentos, de la imaginación, de la inteligencia, etc. Entonces, por eso también es objeto de crítica. Y ese tercer argumento en contra de la igualdad, que se arruye, digamos, que se avanza para criticar la igualdad, es que la igualdad sería sinónimo de la alienación de la libertad. Aquí la igualdad se plantea como que pone en peligro el valor de la libertad. Y aquí esta dialéctica de igualdad, de libertad, justicia y libertad, un poco estructura el campo de las culturas y de las políticas en las sociedades contemporáneas. El polo de la derecha pone en primer lugar la libertad. Y la libertad supone el libre ejercicio del funcionamiento del mercado, el libre funcionamiento del mercado, la capacidad de emprendedurismo, etc. La capacidad de autorregulación del mercado. Mientras que la justicia supone interferir sobre la libertad, a partir de decisiones autoritarias, administrativas, burocráticas, que son opresivas. Entonces, habría una especie de antagonismo entre igualdad, entre justicia y libertad política. Entonces, más que antagonismo, diría yo, que hasta hay incompatibilidad entre estos valores. Esto es muy importante. El poner primero la libertad supone ir en desmedro de la igualdad. O sea, que hay aquí una dialéctica, justicia y igualdad, que no es de fácil resolución. Yo reconozco que no es sencillo responder, construir una sociedad donde al mismo tiempo que se preservan ciertas libertades, también se tenga cuidado de que las desigualdades no sean extremas. Entonces, esta extensión, libertad, igualdad social, libertad política, digo, es un principio estructurador de las grandes familias. La resolución de este problema creo que es el objetivo que me propongo aquí en este desarrollo. Pero digamos que entonces la igualdad no es un valor universal, al que todo el mundo, al cual todo el mundo se inclina en las sociedades que nosotros estamos viviendo. O sea que es objeto de crítica, es objeto de crítica. Incluso, uno de los postulados del liberalismo a nivel mundial, ha sido resumido con mucho acierto y con mucha claridad por Philip Mirovsky, y acá cito a este autor citado por el amigo José Nup, que dice que el estado natural de las economías de mercado es la desigualdad. Y esta constituye uno de los motores más potentes del progreso. Los ricos no son parásitos, sino una bendición para la sociedad. Se debe estimular a la gente para que los envidie y trate de burlarlos. Está claro el concepto. El estado natural de las economías de mercado es la desigualdad, y esta constituye uno de los motores más potentes del progreso. Fíjense. Por eso que los liberales desconfían de la igualdad, porque simplemente podrían poner en peligro el progreso, podrían poner en peligro el emprendedurismo, y podrían estar reproduciendo la uniformidad, la reproducción de siempre lo mismo. Los ricos no son parásitos desde este punto de vista, sino que son una bendición para la sociedad. Se debe estimular a la gente para que los envidie y trate de burlarlos, para ser diferentes, ser mejores que los demás. Tener más que los demás es un principio estructurador del progreso de las sociedades seguros liberales. O sea que no estamos en sociedades donde todo el mundo acuerda acerca del valor de la igualdad. Quizás entre los que valoramos la igualdad, cuando nos juntamos entre nosotros, tendemos a creer que todo el mundo piensa como nosotros. Muchas veces, a nivel de declaraciones formales, la mayoría dice que prefiere vivir en sociedades desiguales antes de que en sociedades desiguales. Pero luego en los comportamientos, en las acciones, en las prácticas reales, la gente busca la distinción, la gente busca la diferencia, la gente busca lo exclusivo, no lo inclusivo, etcétera. Bueno, veamos ahora las desigualdades percibidas, que esto es muy importante. Una cosa son las desigualdades objetivas en las distribuciones de ciertos bienes entre un conjunto de individuos. Estos ciertos bienes pueden ser, repito, la propiedad, el ingreso, la edad, el conocimiento, los títulos. Estas desigualdades se pueden medir como se miden los fenómenos naturales. Se puede hacer una física social. Eso lo hace el INDEC, lo hacen muchos centros privados que miden la distribución de los ingresos. Pero otras cosas son cómo las sociedades y los grupos y los individuos en la sociedad perciben la desigualdad. Y aquí interviene entonces una distinción que es importante tener en cuenta. Hay ciertas desigualdades que son percibidas como desigualdades justas, mientras que hay otras desigualdades que pueden ser consideradas, o desde otras perspectivas, esas mismas desigualdades pueden ser consideradas como desigualdades injustas. Esto es muy importante porque tiene que ver con el tema de la reproducción de las desigualdades. Y el secreto está en que estas desigualdades, que todo el mundo ve, que todo el mundo percibe, sean percibidas como desigualdades justas, como desigualdades legítimas. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los principios que intervienen en este proceso de legitimación de las desigualdades para convertirlas en desigualdades justas? Hay una primera idea interesante, que es la idea de lo que llaman algunos sociólogos, de la norma de internalidad en la explicación de los acontecimientos. A ver si lo traduzco al lenguaje común. Un antiedeterminismo, digamos. El valor que tiene la responsabilidad individual para explicar la posición que los individuos tienen en la sociedad. El sentido común, se resiste al determinismo para explicar los comportamientos. Hay el predominio de la idea de la búsqueda de responsables, sino de causas. El mundo, cada uno en el mundo, es lo que es en virtud de sus cualidades intrínsecas, de su inteligencia, de su voluntad, de su disposición al trabajo, disposición al esfuerzo, etcétera, etcétera. Y eso es internalidad. Es decir, que la fuerza de esta ilusión de justicia se asociaría en las sociedades occidentales a la norma de la internalidad. En la explicación de estos acontecimientos. Hay una especie de antiedeterminismo. Los individuos tenemos tendencia a creer que somos lo que somos en virtud de nuestro propio esfuerzo. Que somos responsables de nuestra vida. Esta idea de responsabilidad. Somos responsables de nuestra vida. Y por lo tanto, la posición que ocupamos en la sociedad, estar arriba, estar en el medio, estar abajo, se debe a nuestra propia acción. Y no al peso que tienen ciertos factores que son los factores objetivos, que son causas externas. Y ahí está esta dicotomía. Internalidad, norma de internalidad, externalidad. Algunos creen que estamos donde estamos por el efecto que tienen, no sé, las relaciones de producción, los sistemas legales, etcétera, etcétera. Otros, o las políticas públicas, por ejemplo. Y otros dicen, no, somos lo que somos en virtud de nuestro propio esfuerzo. Lo que somos o no somos, el estar arriba o estar abajo, depende de nosotros mismos. Entonces, la mayoría de la gente tiende a pensar en términos de responsabilidad, que los individuos somos responsables. Somos responsables. Y esta idea de internalismo se asocia con la idea de meritocracia y de competencia. Para mí hay un trío aquí. Un trío conceptual importante que contribuye a una especie de motorcito que produce legitimidad, justificación a las desigualdades, que convierte a las desigualdades materiales en desigualdades justas. Internalismo, meritocracia, competencia. Entonces, bueno, aquí hay que, estas desigualdades son justas solo y solo si se desprenden de cualidades individuales, como el talento, los famosos dones naturales, el esfuerzo, repito, el trabajo, el sacrificio, y no de factores heredados. El mérito dice que la recompensa obtenida es proporcionar al esfuerzo realizado. Y esto es muy importante. La idea del mérito dice que la recompensa que obtenemos es proporcional al esfuerzo que realizamos. Por lo tanto, la creencia en un mundo justo se construye primero, uno de los primeros ámbitos donde esto se construye, en la familia y en la escuela. En la familia y en la escuela nos enseña que lo que obtenemos, por ejemplo, la nota, el pasar de grado, se debe a estas cualidades individuales, que son el talento, los dones naturales, la inteligencia, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, la dedicación. Si sacaste baja nota es porque no te has esforzado, porque no has estudiado, porque no has trabajado, etc. Esta relación, entonces, entre el premio, entre la recompensa y el esfuerzo, está en el corazón mismo de la idea de meritocracia, que nace y se desarrollan las conciencias individuales, digamos, en los dos primeros ámbitos de vida de los individuos, que son la familia y la escuela. La escuela también, con su sistema de notas, de jerarquías, de calificaciones, cuadros de honor, etc., también contribuye al desarrollo de esta ideología meritocrática que después tiene consecuencias porque es la ideología que justifica la desigualdad. Entonces, muy interesante, me gustó una cita, un politólogo de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que fue uno de los fundadores de la escuela, famoso Instituto de Estudios Políticos de París, escribió esta frase muy esclarecedora, dice, obligados a padecer el derecho de las mayorías, las clases que se autodenominan elevadas, solo pueden conservar su hegemonía política invocando los derechos de los más capaces, entre comillas. Cuando se viene abajo la sociedad estamental, la sociedad feudal, la sociedad jerárquica, la sociedad que dividía entre nobles y burgueses y no nobles, como algo natural, tienen que justificar su posición de dominación a través de otro mecanismo. El mecanismo que se encontró fue el derecho que tienen los más capaces de ocupar las posiciones privilegiadas tanto en el campo económico como en el campo político y en el campo social. Esta idea de la capacidad, la ideología de los dones naturales y aunada a la ideología del esfuerzo, son dos grandes factores que legitiman entonces la posición elevada, dominante o dominada que tienen los individuos de la sociedad. Y ojo, esta ideología se va desarrollando a partir de estos pequeños dispositivos como son las relaciones entre las notas que me saco del examen, el lugar que ocupa una distribución de las notas, estar entre los mejores, estar entre los últimos, los rankings, las jerarquías que se van produciendo formalmente en el ámbito escolar. Mucho más que en el ámbito de la familia, la escuela formaliza esta jerarquía, las cuantifica, las construye esta jerarquía, crea cuadros de honor, premios de excelencia, etcétera, etcétera. Y detrás de esto está la legitimación justamente de la desigualdad. Se pasan por alto los factores externos, objetivos externos que son los que realmente producen esta desigualdad. Entonces, vamos a pasar por alto esto, vamos a plantear entonces, ¿cuál es la contribución que puede hacer la escuela? ¿Cuál es la contribución que puede hacer la escuela a la crítica de esta concepción internalista, meritocrática, competitiva, de la que explican las posiciones desiguales que los individuos tienen en la sociedad? A modo de propuesta para la discusión, vamos a ver cómo, qué puede hacer la escuela. Entonces, en términos de esta cuestión, vamos a saltearnos varios razonamientos previos, varios razonamientos previos que tienen que ver con el tema de las creencias en el mundo justo. Lo que llama la atención es que casi tres cuartas partes de la población creen que el mundo es justo y tres cuartas partes también más o menos en encuestas realizadas en los países desarrollados creen que también que la posición que él ocupa en la sociedad es justa. O sea, que está justificando la posición que ocupa ya sea elevada o media o baja. Esto es muy importante. O sea, que las desigualdades tienen un elevado grado de legitimidad en las sociedades actuales y todo esto se resultó todo un proceso de internalización de esta lógica meritocrática internalista y competitiva. Contra la creencia en genoa. ¿Cuál es la contribución que la escuela? La pregunta que me hago yo ahora para cerrar es ¿qué contribución puede hacer la escuela a la construcción de una sociedad menos desigual? Yo diría que, primero, hay que combatir una creencia en genoa. que dice que mientras más educación haya de por sí va a haber más igualdad social. ¿Que mayor escolarización supone mayor igualdad social? Eso es lo que Giddens decía que efectivamente no es así. Que los datos contradicen esta creencia en genoa de que a mayor educación a mayor escolarización achicamiento de los datos y los datos empíricos de las sociedades más desarrolladas que tienen los sistemas de escolarización más amplios, que tienen los porcentajes de cobertura más amplios. Al mismo tiempo siguen siendo sociedades muy, muy extremadamente desiguales y cada vez más desiguales. Entonces hay que preguntarse cómo puede contribuir a que era un poquito más allá de la simple escolarización. Hay que, yo creo que hay que proponer, incluir el tema de la desigualdad, el tema de la producción y reproducción de la desigualdad en el propio programa escolar. En el programa escolar y en las propias prácticas y en la propia experiencia escolar. Incorporar la desigualdad como tema no quiere decir solamente conocer las desigualdades. ¿Qué sé yo? Poner en los dramas bibliografía acerca de la distribución de ingresos en Argentina entre urbanos y rurales, entre etnias, entre diferencias de salario entre hombres y mujeres. Todos esos datos empíricos están. No solamente conocer la desigualdad desde este punto de vista descriptivo. En realidad, la desigualdad, todo el mundo las conoce y muchos ni siquiera las ocultan. Están medidas, esta cosa del 1% que controla el patrimonio de una sociedad como Estados Unidos. Todo el mundo lo sabe. Salen en los diarios la cantidad de miles de millones de dólares que tienen los hombres más ricos del mundo como el señor Bezos, el señor Bill Gates, etcétera, etcétera, el señor Musk. Y salen en los diarios y todo el mundo lo conoce. Incluso se exhiben estas desigualdades, esta riqueza extrema, hasta con cierta dosis de obscenidad y sin embargo no pasa nada. O sea que no basta solamente incorporar en el programa escolar un tema más que sería el tema de la desigualdad. Es muy probable que se incorpore, que esté discutido en las escuelas, en los colegios secundarios, cada uno en cada nivel con sus características pedagógicas específicas, la cuestión de la desigualdad. Pero no basta esto. Tampoco basta una segunda cuestión que es necesaria también, pero no es suficiente. Enseñar en la escuela la indignación moral. Hay que enseñar en la escuela que hay desigualdades, que son inmorales, que son injustas. Enseñar la indignación frente a la desigualdad. Esto es importante. Conocerla, enseñar la indignación moral. Como dice un sociólogo franco-peruano, que ahora no me acuerdo el nombre de... Se los debo. Que hay que enseñar la indignación moral, sino que hay que agregar una tercera dimensión. Hay que incorporar hay que incorporar la necesidad de proveer explicaciones racionales de la lógica de producción, reproducción y legitimación de las desigualdades. Esto es lo que hay que hacer. No basta mostrarla, medirlas en función de distintos tipos de grupos, en función de distintos tipos de bienes que están distribuidos desigualmente. No basta solamente enseñar esto, la rebelión, el no conformismo frente a estas desigualdades, no naturalizarlas, movilizar a las nuevas generaciones para la construcción de una sociedad más justa, sino que es necesario también para construir más eficazmente esta construcción de una sociedad más justa, incorporar la explicación, modelos explicativos de la lógica de producción y reproducción de las desigualdades y convirtiéndola de esta manera en desigualdades justas. Cuando digo explicar la lógica de la producción de las desigualdades, ir más allá de la ideología internalista y meritocrática. La posición que los individuos tenemos y los grupos tenemos en la sociedad no depende solo de nuestras capacidades, de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo, de nuestra motivación de logro, sino que depende de factores tan objetivos y tan eficientes como por ejemplo la herencia. Es muy importante la herencia. La herencia desmiente toda esta cuestión de la igualdad de oportunidades. Los niños cuando nacen en el mundo ya nacen determinados, equipados con una serie de capitales. Algunos nacen sin nada, nacen con dedo y otros nacen con una gran riqueza y un gran patrimonio. Hay que reconocer también que los grandes capitales, que la propiedad, el origen de la propiedad, está en muchos casos en la conquista, en el robo, en el pillaje, la apropiación violenta de la tierra, etcétera, etcétera. En el origen, como dijo un famoso sociólogo argentino, en la Argentina nadie se hizo rico trabajando. ¿Cómo se hizo rico la gente? ¿Cómo se construyeron estas desigualdades? Yo creo que es una pregunta que debemos hacernos y podemos hacernos y hay que proveer explicaciones históricas, sociales, objetivas, acerca de cuáles fueron los mecanismos, los dispositivos que estuvieron en el origen de la construcción de esta concentración de la propiedad. El peso que tienen, por ejemplo, factores políticos, los sistemas impositivos. Los sistemas impositivos tienen mucho que ver en la producción y la reproducción de las desigualdades en la sociedad. La evasión impositiva, el financiamiento generoso y a pérdida que dan los bancos o los bancos públicos, las concesiones de situaciones monopólicas a los amigos del poder, la corrupción que se puede ser definida como apropiación privada de recursos públicos, está en el origen de muchas desigualdades. La influencia política, el peso que tiene la influencia política sobre la distribución de privilegios, de situaciones monopólicas, la estatización de deudas privadas, etcétera, etcétera. Son todos factores objetivos que hay que poner en la balanza al momento de explicar lo que tienen los factores internalistas y externalistas en los procesos de producción de las desigualdades. Esto yo creo que hay que incorporarlo fuertemente en el programa escolar. Y hay que incorporar también las estrategias de reproducción del capital social, de los capitales, perdón. la estrategia de la reproducción de la posición de estos bienes estratégicos en la sociedad. Porque los que tienen las posiciones de privilegio, todo individuo o grupo, esto es una especie de ley sociológica que habría que incorporar también en el debate escolar, todo individuo o grupo busca mantener o mejorar la posición que tiene la sociedad. Y por lo tanto desarrolla una serie de estrategias que tienen que ver con la reproducción del capital económico, con la reproducción del capital biológico, la salud o el cuerpo, con la reproducción del capital social, o sea, del conjunto de relaciones que se puede movilizar, por ejemplo, para conseguir una vacuna. El conjunto de estrategias matrimoniales, por ejemplo, cuando uno busca una pareja, también las estrategias matrimoniales contribuyen a producir y a reproducir desigualdades. Todas estas cuestiones son importantes. La reproducción cultural, que es muy importante. Las estrategias escolares forman parte de la reproducción cultural. las familias se desesperan por mandar a los hijos a las escuelas, a las mejores escuelas, donde se junten con gente como ellos. Esto es la mayoría de los individuos busca la endogamia, o en todo caso buscan que los hijos se junten y tengan relaciones con individuos que forman parte de grupos que están mejor situados que ellos en la estructura, en la pirámide social. Son todas estrategias que producen y reproducen las desigualdades de la sociedad. Aquí hay un fenómeno muy interesante que hay que considerar aunque duela los sectores medio de los cuales la mayoría de nosotros participamos. La mayoría de nosotros los sectores que nos autocalificamos como progresistas que creemos en la escuela pública, creemos en la inclusión social, creemos en la justicia y en la igualdad, muchas veces a través de nuestras prácticas, de nuestras acciones, de nuestras preferencias, de nuestras elecciones, por ejemplo, nuestras elecciones de colegios para nuestros hijos. Buscamos el mejor colegio. Buscamos el colegio donde el chico se encuentre con gente con sus semejantes, digamos. Buscamos la distinción, buscamos la exclusividad en nuestros consumos, en la marca, en los autos que compramos, en la ropa que vestimos. Somos inclusivos discursivamente, pero en nuestras prácticas buscamos la distinción, buscamos la diferencia, buscamos la jerarquía. Entonces, esto es muy importante. Este desfase, esta especie de, los psicólogos sociales llaman disonancia cognitiva, es decir, tener una serie de actitudes formales en favor de la igualdad, por ejemplo, pero luego, a través de nuestro comportamiento, contribuir a producir desigualdades y distancias sociales, a la larga, se traduce en un cambio de actitudes. Pascal decía que si no actuamos como pensamos, vamos a terminar pensando como actuamos. O sea, que las prácticas muchas veces entran en contradicción con las actitudes, con las preferencias, con los valores formales exhibidos, por ejemplo, expresados a través de una encuesta. Pero luego, en nuestras prácticas hacemos todo lo contrario a lo que nosotros pregonamos a nivel formal. A la larga, este desfase entre comportamientos y valores o actitudes, principios, termina por la adaptación de los principios. Los principios se terminan adaptando a las prácticas. Aquí me hace acordar a una frase, a una observación aguda que tenía Pascal. Él decía ¿Cómo hace uno para ser creyente, para convertirse en creyente? Él decía, no es un problema de ideas, haz lo que hacen los creyentes, arrodíllate cuando ellos se arrodillan, pon las manos juntas cuando ponen las manos juntas, persígnate cuando se persignan, en fin, haz lo que hacen los otros y terminás creyente, terminarás siendo un creyente. No es que tienes que leer la Biblia, no, haz lo que hacen los creyentes y terminarás convirtiéndote en un creyente. Bueno, estas son cuestiones que creo que hay que incorporar al programa escolar para que la escuela pueda efectivamente no solamente contribuir a cambiar la objetividad de las distribuciones de los recursos a través de las reglas y los mecanismos de asignación de estos recursos, sino también cambiar la subjetividad de los agentes, cambiar sus visiones, sus expectativas, sus conocimientos, valoraciones y conductas, sobre todo conductas. La escuela tendría que ser un laboratorio de conductas anti-meritocráticas, por lo menos la escuela, la educación general básica, común, obligatoria. En este nivel de la escolaridad, todos los chicos, el principio ordenador debería ser todos los chicos y chicas tienen derecho a apropiarse de ciertos conocimientos básicos y todos están en condiciones de hacerlo. En esta etapa no habría que introducir la lógica del meritocrático, la lógica de las notas, la lógica de la jerarquía, la lógica de los premios y de los cuadros de honor. Aquí sería, todos los individuos tienen que alcanzar una serie de objetivos en términos de apropiación de conocimiento, cada uno a través de un camino apropiado y cada uno a su tiempo. Nada de distinciones, de jerarquizaciones, nada de lógica meritocrática. La lógica meritocrática quizás habría que proponerla ya en la etapa posterior a la escolaridad obligatoria. Pero esto es un tema de discusión. Bueno, ¿cómo hacer entonces? ¿A quién le interesa la sociedad más justa? Sería una pregunta que dejo picando. ¿A quién le puede interesar desarrollar conocimientos poderosos en forma igualitaria a las nuevas generaciones? ¿Quién puede tener interés y quiénes pueden, quiénes son los aliados de una sociedad más justa, los aliados reales en términos de grupos sociales, etcétera, etcétera? Este es un lindo tema para otra conferencia o más bien para otro debate que es un debate social que trasciende el contexto de esta charla que termina aquí y abro entonces el momento de diálogo y de pregunta con aquellos que tengan interés en seguir con la discusión. Muchas gracias. Emilio, bueno, gracias. Si te parece, yo te comento acá en el chat. Hay tres preguntas y algunos comentarios. Dicen, entre los comentarios, si algo mostró la pandemia es la desigualdad en referencia a la conectividad. Luego hay una pregunta que dice, ¿la alfabetización como cultura letrada daría lugar a la desigualdad entonces? Sí, yo creo que, bueno, aquí viene el tema de qué definimos como conocimiento poderoso. El conocimiento que tiene el alfabetizado, las sociedades que tienen alfabeto, las sociedades que tienen escritura, tienen un conocimiento que tiene un valor que no tiene la sociedad sin escritura. Esto es algo objetivo, es la diferencia entre conocimientos más, hay conocimientos que son más poderosos que otros. Yo creo que esta extinción que hay, por eso yo me gustó mucho, me quedé pegado de este adjetivo conocimiento poderoso que planteó Michael Young, sociólogo inglés de la educación, cuando hablaba de currículum decía, lo que hay que definir, hay conocimientos que son más poderosos que otros. Todos los conocimientos son igualmente dignos, todas las culturas son igualmente dignas, el guaraní es tan digno como el español o inglés, pero hay que reconocer que objetivamente el inglés y el español es más poderoso que el guaraní, porque te permiten acceder a una serie de bienes culturales, conocimientos científicos, técnicos, etcétera, etcétera, que el dominio del guaraní no te puede ofrecer. Imagínate la diferencia que hay entre un alfabetizado y un no alfabetizado, una analfabeta, el grueso del conocimiento complejo en la sociedad está escrito, supone el dominio de la escritura, supone el dominio del cálculo, por ejemplo. Entonces alguien que tiene una cultura no alfabética está objetivamente en inferioridad de condiciones con el que tiene la cultura alfabética. Entonces, yo cuando digo que todo el mundo tiene derecho a apropiarse de un conjunto de conocimiento básico, poderoso, estoy diciendo que entre otras las primeras cosas que tiene derecho es a alcanzar el desarrollo del conocimiento alfabetico. No sé si entendí bien la pregunta, pero esa es mi posición. Emilio, hay otra pregunta que dice la escuela como institución surgió ligada al mérito y el esfuerzo personal, el ascenso individual. ¿Cómo romper con esa matriz fundacional sin perder la función y el sentido de la escuela? Bueno, yo tengo una idea un poco estrafalaria, no estoy muy seguro, esta que estoy planteando ahora acá, que en la escuela primaria, la escuela básica, yo eliminaría la cuestión de las notas, la distinción a través de la nota, la correlación entre esfuerzo y premio. Yo creo que si todo el mundo tiene derechos, decimos que todo el mundo tiene derecho a apropiarse de conocimiento, de ciertos conocimientos básicos, y decimos que todos los chicos, salvo excepciones, por razones fisiológicas, biológicas, pero la mayoría de los chicos y chicas tienen capacidades, entonces todo el mundo tiene que alcanzar esos objetivos, y eso supone entonces romper con la lógica de la evaluación, de la evaluación que termina en jerarquización, diferenciación, establecimiento entonces de jerarquías, de distancias entre los que tienen 10, los que tienen 8, los que tienen 9, los que tienen 3. Yo digo, si todo el mundo tiene acceso, rompamos con esa lógica de la escuela. ¿Será posible una escuela básica sin notas, donde solamente lo que prima es el ritmo de avance de la apropiación del conocimiento? Algunos pueden llegar primero a ciertos conocimientos, otros llegan después. ¿Quién puede llegar primero a matemáticas, pero capaz que llegue a último en el campo de las humanidades? No sé, cada uno a su ritmo, todo el mundo tendría que alcanzar esos objetivos básicos, y de esa manera esto supone eliminar toda esta lógica meritocrática que inunda la escuela desde el primer grado hasta el quinto año de la secundaria. No sé, esto habría que ir con los pedagogos, es posible, a no ser que caigamos entonces en la ideología liberal que dice que este igualitarismo desestimula el esfuerzo si la gente, si quitamos el cuadro de honor, si ya no tengo la carrera, no tengo la competencia, no tengo el estímulo de llegar primero, entonces no estudio. Bueno, esto es un tema delicado, pero entonces pongámonos de acuerdo, discutámoslo. Si no salimos de este esquema, las desigualdades se seguirán reproduciendo en forma justa y legítima. Emilio, leo una más. Claudia Miranda dice, la cuestión de la equidad como herramienta conceptual para abordarla en las prácticas educativas y la igualdad no solo de oportunidades, también la igualdad de posibilidades como dos cuestiones claves para abordar. ¿Qué opinas sobre estas miradas? Sí, bueno, yo creo que en términos, mire, la pandemia para mí ha sido un revelador interesante. Incluso creo que tengo ahí una pequeña intervención muy corta en la UNIPE cuando antes de las elecciones creo que nos hicieron una serie de entrevistas y nos preguntaban ¿cuáles creen ustedes que sería una medida básica que habría que adoptar en el campo de la política educativa? Yo me acuerdo que planteé el tema de la igualdad y la oferta educativa y es una cosa muy humilde, igualdad en la infraestructura física de los establecimientos. Estas son cosas muy concretas. Daríamos un gran paso hacia la igualdad de resultados educativos si igualáramos la oferta, si todos los edificios escolares se reunieran ciertas características que habría que establecer con especialistas en el campo, especialistas de arquitectura, pedagógico, etcétera, etcétera. Si todas las escuelas tuvieran agua potable, saneamiento, ventilación, luz, ambiente agradable, espacio, relación metro cuadrado, alumno, ¿cuántos problemas hubiéramos resuelto en términos ahora de vuelta a la presencialidad, de contagio, de saneamiento, etcétera, etcétera? Ni siquiera eso tenemos, ni siquiera tenemos una oferta igualitaria a nivel de infraestructura física. Las escuelas de los pobres o de barrios pobres tienden a ser escuelas más pobres que las escuelas públicas que están en los barrios de clase media. Entonces hay cuestiones muy concretas, igualar las condiciones de la oferta escolar, los mismos horarios para todos. Hay escuelas todavía donde existen turnos reducidos, hay escuelas donde faltan más los docentes que en otras. O sea, igualar las oportunidades, quiere decir, proveer las mismas condiciones pedagógicas, incluso las mismas no sería lo ideal, tendría que haber condiciones pedagógicas adecuadas, específicas a las características de cada conjunto de alumnos que tenemos. Pero simplemente igualar ciertas básicas elementales como es la estructura física podría contribuir a la famosa, a igualar los resultados, o por lo menos igualar efectivamente las oportunidades de aprendizaje. Bueno, después hay una referencia a la relación entre público y privado como decía Buenos Aires, que eso promueve la desigualdad por transferencia de recursos, entre otras cosas. Hernán comenta para poder eliminar la meritocracia a nivel inicial, primero hay que reconocer la individualidad de cada persona si se sigue con la mediocrización de todos, de no reconocer las necesidades y diferencias particulares de cada persona y llevarlos a una medianía de conocimiento no se podrá quitar la competencia irracional de las personas. Sí, bueno, este es un problema, ¿no? Sí. Silvana Bravo un poco más abajo dice romper con un modelo de evaluación como herramienta punitiva considero que aportaría positivamente un nuevo paradigma educativo con mayor equidad. Igualar las condiciones civilizas va de la mano de no dejar, con dejar de financiar las instituciones privadas. Otra persona, Fernanda Iqueda, que coincide con lo de las calificaciones, vuelve el tema de la subvención de las escuelas religiosas, en fin, esos son los comentarios más o menos. No sé si alguien quiere agregar, estamos a tiempo de una pregunta más y después ya cerramos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, los que están con la imagen pueden ponerle la manito y el resto si no por chat nos indica. Nora Vilches quiere ahí hacer una pregunta. Nora, a ver si te habilitamos la audio. Ahí estamos. A ver. Espera, espera que todavía no se deshabilita porque yo no estoy como hospedador y no lo puedo hacer. Esperamos un segundo. Ahí estoy, pero no sé por qué no lo habilita. espérame un segundo. Nora. A ver ahí. No, sigue, sigue sin. Sigue sin. Ahí la activé para que todos puedan habilitar el audio. A ver Nora, probá. Probá uno de tu máquina, Nora, a ver si se puede. No. Qué raro. Estás como hospedadora, Adrián Borges. Sí, sí, pero tampoco. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Un placer escucharlo, Emilio. Lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Yo ya estoy, trabajo en el sistema educativo de la provincia de Córdoba y pronta ya a partir por la jubilación. Y siempre he venido viendo todos estos cambios que ha tenido la educación, ¿no? Y lo que plantea usted sobre la desigualdad esta noche es realmente cómo la escuela promueve sin darse cuenta, a lo mejor siguiendo una línea histórica, la desigualdad, ¿no? Que es justamente por lo que tanto peleamos y luchamos todos los días en la escuela por la igualdad de los chicos. Me gustaría saber esta, qué opinión tiene usted acerca de este, no sé si es el tema, pero del comienzo de la escolaridad ahora post-pandemia con esta presencia un poco acotada de los chicos, refiriéndome siempre a la parte de igualdad y desigualdad. Bueno, esto ha dado lugar a un gran debate, ¿no? Esto de iniciar, cómo iniciar, qué mix de presencialidad, qué protocolos, qué condiciones, si están dadas las condiciones, no están dadas las condiciones. Esto a mí realmente, cuando uno ve cómo el estado en que están ciertos establecimientos escolares, a mí me indignan ciertas cosas básicas, elementales. ¿Cómo puede ser que haya escuelas que no tienen sistemas sanitarios decentes? Tendríamos que definir lo que es una escuela digna. Ahora nos hemos dado cuenta, después de un año tampoco hemos hecho las inversiones necesarias. Estas emergencias sociales tendrían que haber sido el pretexto para montar para armar un programa de inversión social poderoso en el campo de la salud, en el campo de la escuela y en el campo por lo menos de la vivienda y saneamiento. Tendríamos, así como en Europa ahora tienen, han reunido fondos no sé de dónde, han sacado miles de millones de euros para Italia, Francia, para invertir en la sociedad, para, esto fue el resultado de todo este desastre que fue el COVID, para invertir en salud, para invertir en educación, para invertir en investigación, sí, tecnología. Y aquí todavía no tenemos una especie de plan marcha como se está planteando en Europa. En Europa lo plantea la comunidad europea pero también lo plantean los estados. Veo que estamos un poco atrasados, aquí estamos como que corriendo atrás, viendo cómo hacemos, qué protocolo, y hay escuelas, pero hay escuelas que no tenemos ventilación, hay escuelas que no tenemos refrigeración, realmente esto es un drama, yo no quisiera estar en el lugar del que tiene que tomar decisiones, porque es tan heterogénea la situación de las, digamos, las características de los chicos y las características de los establecimientos escolares, que se me hace difícil encontrar una solución única. En la escuela estamos siempre acostumbrados a la solución única, a la solución homogénea, el sistema escolar al mismo horario, los mismos maestros, el mismo programa, los mismos sistemas de evaluación, ahora esto se nos está viniendo abajo, vamos a tener que habituarnos a la diversidad, a desarrollar soluciones pertinentes, no soluciones genéricas, sino soluciones pertinentes a lo particular, y esto pone muy nervioso, pone muy nervioso porque no sabemos cómo lidiar, se supone que esto no se puede hacer desde un centro, no se puede hacer ni siquiera desde un ministerio de educación de la provincia, uno tiene que confiar en los establecimientos, confiar en los maestros, confiar en los padres de familia, para que cada comunidad escolar encuentre la manera de articular una nueva presencialidad o un nuevo mix entre presencialidad y distancia, etcétera, etcétera, en función de las condiciones tanto de la familia como de los propios establecimientos escolares. Pero a mí esto de la pandemia, como todas las catástrofes, me ha servido como un catalizador para mostrar problemas estructurales que existían antes de la pandemia. Exactamente. Acá no sabíamos que había escuelas rancho, hay escuelas palacio y escuelas rancho, si metemos las privadas. Yo siempre decía que todavía no sé por qué a ningún director de cine se le ocurrió hacer una especie de corto de video mostrando lo que es una escuela privada de lujo, esa que no tiene subvención, que son pagadas por los padres. Y lo que es una escuela en el Gran Buenos Aires o en el Gran Córdoba, son dos mundos completamente diferentes, son como un palacio y una choza. O sea, las distinciones dentro de la oferta escolar son gigantescas y desgraciadamente las asignaciones de recursos siguen siendo desiguales, siguen siendo regresivas, no le damos más, no invertimos más a donde más se necesita. O a veces invertimos lo mismo, ni siquiera lo mismo, yo decía, ni siquiera son iguales los establecimientos escolar. Si fueran todos iguales ya sería mucho mejor, pero en realidad tienen que ser mejores los establecimientos de los chicos de los sectores excluidos, populares, pobres, que las de los escales medios. Las de los escales medios tienen una serie de ventajas. Pero bueno, yo me conformaría con una igualación de la oferta. Que tratar... Sí, a eso iba, porque planteó la... Igualar la oferta. Bueno, muchísimas gracias, profesor. No, gracias a usted por la obligación de pensar que me ha puesto. Gracias. Bueno, Emilio, gracias. Gracias a todos y todas. Gracias Nora por esta última intervención. Les agradecemos otra vez que hayan estado acá presentes y los invitamos a que sigan aprovechando la semana virtual con los otros especialistas y las otras actividades que van a estar disponibles para todos y todas. Buenas noches, gracias, que sigan bien. Buenas noches, gracias. Un abrazo, chau. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande.